¿Qué es el Cinturón de Seguridad? Los que usan el Cinturón de Seguridad son Paysandú, Montevideo y Canelones, y en las que prácticamente no se usa son Tacuarembó, Florida y Melo. Con respecto a los elementos de sujeción infantil para menores de 12 años, solo un 28% los pone en práctica. Las cifras de uso de casco mejoran sustancialmente. El 82% de los motociclistas lo lleva, pero hay algunas ciudades en las que casi nadie se pone casco. Mientras en Rivera, Artigas y Salto casi toda la población cumple con la norma, en Mercedes y en Melo el casco es una rareza que unos pocos utilizan. La vestimenta de alta visibilidad todavía tiene pocos adeptos. Solo el 23% usa chalecos o camperas reflectivas. La vestimenta de alta visibilidad todavía tiene pocos adeptos. La vestimenta de alta visibilidad todavía tiene pocos adeptos.